y qué pasa gente cómo estamos bienvenidos un día más al canal y bueno gente que os iba a decir yo ya que hoy no voy a hacer directo pues bueno porque estoy reventado estoy bueno me veis la cara cansado no obstante mañana pues si mañana tendréis cositas tenéis directo tendréis vídeos tendréis de todo vale entonces hoy pues eso me lo tomo de descanso y mañana vamos a tope es domingo o sea que va a ser pues eso tranquilillo y demás vale así que vamos a ir a tope y luego ya empezando el lunes el lunes bueno ya sabéis más de uno que a partir del lunes hasta pues en tres semanas así andar un poco ajetreado pero habrá pues eso directos y contenido demás así que no no os preocupéis hostia tengo aquí un puesto debe ser eso como ojeras o algo bueno da igual el caso que que bueno espero que estéis pasando un fin de semana como dios o sea que a seguir para adelante y y bueno lo dicho para que sepáis que sigo vivo y esas cosas igual vais a pensarme que a este un inicio directo dijo no sé qué no sé cuando pues os estoy avisando entonces para que sepáis de que hoy no al final no no va a ser posible directo vale así que bueno perdonarme y mañana si mañana vamos a hacer igual pues es un directillo de mario carl igual gta 5 jugando con chulillas y demás vale así que mañana a tope estaré pues eso en mis plataformas ya sea facebook mixer tweets y youtube vale aunque youtube últimamente se está comportando muy muy mal pero fatal así que la gente que esté suscrita a mi canal y tal ya se puede ir haciéndose cuentas de que no cuesta horas en hacerse cuentas de las que uso habitualmente y que me siga por las demás plataformas yo os digo porque cualquier día youtube va a explotar y se va a armar la de dios la de dios así que dicho esto os mando un fuerte abrazo y nos vemos con más vídeos más directos y más de todo mando un fuerte abrazo y buen fin de semana chau chau chau